Tengo una consigna que por eso me hago... Y suena todo el micrófono. Dice la consigna de hoy. Dice la consigna de hoy. Dice la consigna de hoy. ¿Tenés algo que confesar y todavía no lo hiciste? ¿Saben por qué empecé así? Porque me estoy haciendo piso. Ferne con coqui, ferne con coqui Un traquito de alegría para matar el mal humor Ferne con coqui, ferne con coqui De Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción ¿Dónde estarás? ¿Avita? No te preocupes, yo te hago compañía ¿Viendo la escalerita? Es radio pulso, la mejor cinturía Con espumitas para el corazón ¿Está bien desde las cuatro de la mañana que me dejaste la carita calentita? Ferne con coqui Un traquito de alegría para matar el mal humor Ferne con coqui, ferne con coqui De Córdoba para el mundo Que yo te traigo esta canción ¿Cómo quiere que? ¿Qué linda que estás, Flau? Ay, muchas gracias, Flau Esa pollerita ya se va a una y me dejan a otra, que es una bomba Pero yo siempre estuve, Flau No, no, pero siempre se viene con esos pantalones que le marcan las curas Pero esas piernas que tiene Ay, muchas gracias Hoy las voy a tirotear todo el tiempo Usted dice Sí, sí, sí Y le cuento a la productora Que ya que tenga esos lentes Más morbo me agarra Además se subió al banco alto, ¿no? Al banco Eso hace todo un perfil de quien quiere ¿Cómo le va usted? ¿Cómo le va, maestro? Es un placer contar con usted El mío también, ¿eh? De estar acá, gracias Gracias por coqui ¿Qué tal? Claro, para, para Vamos Yo, como es compañero siempre de la señora Flavia Lo veo hasta en la zona Tiene el honor usted Claro A ver, el honor es suyo El honor es mío Bueno, le voy a presentar a mi co-equiper de cada mañana En este caso Que nos está acompañando en la tarde de Fernet con coqui Al señor Ariel Salio ¿Qué tal, qué tal? Un placer, gracias por tanto Para un pelado Siempre quise estar acá presente en la PLX Y me toca justamente en esta oportunidad Lo cual agradezco de todo corazón, ¿no? Él extrañó el pelo largo en el día de hoy Sí, claramente Exactamente, pero no nos olvidemos Hubo un tiempo que fue hermoso, ¿eh? Y que hace mucho que pasó Pero hay gente que hace mucho que esas parten nuestros corazones Sí ¿El señor? El señor ¿Qué señor? Andy Andy ¿Cómo quiere que... Andy, cómo le va, maestro Andy Andy, está bien El futbolista No, no, no El deportista No, no, Andy, está bien, compañero El chongo que ahora se viste como la gente que dejó las bermudas de lado Sí Que vuelve el calorcito, ya que decís eso Es que vuelve el calorcito Pero tiene que engordar las piernas, usted Uf, que A mí me dicen el... El pájaro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no hay un pecado Por el lazo ¿Cómo que no hay un pecado? Ah, por el claro Digo las piernas porque todos salimos a correr y es la hora En este momento cuando era calor Que salimos todos a trotar, nos miramos Porque decimos, ¿qué lomo que tenemos? Pero usted está saliendo otro atardeo No se nota Ah, no, pará Pará, pará, pará No sabe así ¿Sabés por qué no se nota? No, 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 no Estás bajando los pantanos ¡Qué duero! Estás loco No te lo puedo vivir. Chicos, acá no hay cámaras, pero si la gente pudiera ser parte de lo que está sucediendo en esta turma. ¿Cómo los quiero? ¿La verdad? ¿Cómo los quiero? Extrañando hoy a la compañera, pero extrañando en este momento, porque se vienen sorpresas. Yo posteo hoy en Instagram, en Claudio Pujol, un avión. Sí. Un avión. El avión genera viajes. Mauricio. Ay. Porque está con la noticia de la mañana. Pero un avión que puede generar viajes, entrevistas, pero hasta ahí llego yo. Después seguirá usted y después seguirá la señora Coqui. La vamos a tener de alguna manera. La extrañamos. Siempre está como el sol. Mientras tanto, la invitación es que la gente nos siga haciendo el aguante del otro lado y se siga poniendo en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica 351-859-0858. Y para escucharnos en todo el mundo, avisar también que las 7 y media comienza a través de la repetidora de San Francisco 90.7, o si no, lo podés hacer en la aplicación de Pulso FM 95.1. Qué bueno. Por tantas cosas, ¿no? Veo tantos carteles acá. Sí. Es difícil, ¿no? De tener que estar ahí solo a su memoria. Esto se extiende cada vez más. Sí. La familia Pulso es impresionante. Hasta acá cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, me levanta.